Con el fin de relevar el avance en los derechos de las mujeres, el intendente junto a la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer, acompañados del alcalde y dirigentes convocadas, dieron a conocer las actividades que los distintos servicios públicos tienen organizadas durante el mes de los derechos de las mujeres que se enmarca en el 8 de marzo, cuyo lema este año es Más Derechos, Más Mujeres. Lo que tenemos para el mes de marzo es una agenda muy nutrida de distintas actividades, con una mirada, por cierto, territorial, es decir, no centrada en la capital regional, sino que también un trabajo con nuestros gobernadores y gobernadoras, pero también con una mirada intersectorial, liderada, por cierto, por el CERNAM, pero incorporando a todos nuestros servicios públicos para poder poner en valor la participación de nuestras mujeres, buscando, por cierto, fortalecer los espacios, no solamente políticos, sino que también del desarrollo económico, social y cultural. Autonomías que son la autonomía económica, poder fortalecer, hemos avanzado, las mujeres han accedido al trabajo, pero todavía no en igualdad de condiciones, todavía no tenemos el mismo sueldo con el mismo trabajo, todavía no existen mujeres en los directorios de las empresas, en la cantidad que es necesario, todavía es importante destacar la corresponsabilidad del hombre y la mujer, que el hombre también colabore en el quehacer del hogar, en el cuidado de los hijos, en la responsabilidad con los adultos mayores y con las personas enfermas, para que las mujeres puedan acceder a mayores capacitaciones, a mayores actividades dentro del trabajo. Sumándonos en el mes de los derechos de la mujer, específicamente con una expo mujer el día 5 de marzo, donde las damas exponen sus trabajos, dan a conocer todo lo que desarrollan durante el año, la autonomía, como bien señalaba la directora, que tienen ellos de desarrollar sus productos, intercambios. Eso se va a exponer en esta fecha, el 5 de marzo, y nosotros también vamos a realizar una actividad como municipio con las damas para celebrar, conmemorar, conmemorar más bien dicho, el Día Internacional de la Mujer. Filomena Vargas, dirigente de la Junta de Vecinos Ampliación Víctor Domingo Silva, y Carmen Hernández Lavado, integrante de la red Diálogo Aysén, se refirieron a la importancia de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Yo creo que para todas las mujeres y para el país en general es una gran importancia conmemorar un mes completo los derechos de la mujer, porque sobre todo en esta sociedad en este momento tenemos tanta violencia, y eso es lo que tenemos que erradicar, la violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos, sea en lo laboral, sea en la violencia interfamiliar, hay que erradicar la violencia que en este momento tienen las FP hacia todos los trabajadores, trabajadoras y trabajadores en general, porque esa es una violencia que viene desde muchos años, por eso es que la jubilación no es ningún júbilo en este momento, solamente son pensiones de hambre, entonces con esas miserias nadie puede vivir, nadie puede estar jubiloso de recibir su pensión cada mes. Pienso que esa es una de las violencias de Estado que tenemos que erradicar definitivamente y para poder lograrlo yo creo que primero que nada es el cambio de constitución. Bueno, para nosotros es un mes muy importante, yo quiero enviar un saludo a todas las mujeres de nuestra región y decirles que en realidad tenemos que tener siempre el espíritu muy en alto, porque es una lucha que nos ha costado mucho, lograr objetivos claros como es el hecho de tener una presidenta para nosotros es muy importante y la lucha no termina, pues la lucha continúa, entonces nosotras las mujeres tenemos que apoyarnos entre todas y las mujeres no tenemos diferencias ni sociales ni culturales, somos mujeres principalmente. Las actividades se inician el viernes 4 de marzo en la Plaza de Albas de Coyhaique a cargo de la Gobernación Provincial de Coyhaique y finalizan el martes 29 de marzo con el lanzamiento del programa Mujer Ciudadana y Participación Actividad a cargo del CERNAM en Puerto Aysén. Gracias. 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 Gracias.